qué tal amigos cómo están espero se encuentran excelentemente bien hoy les traigo esta pro des mini de la marca hp es la pro des modelo aquí lo tenemos es el que esta cosa enfoque bien ahí está hp pro des 400 g6 es una pc realmente muy muy padre mini por la parte de enfrente vemos está estas rayas que son así como para sacar el calor se ve muy bonito aparte el diseño esos negros y como otro tipo de negro pero más más como brilloso y por acá un negro brillante totalmente en el logo de hp una entrada una salida o entrada como ustedes quieran notarla este de usb tipo c2 3.0 un jack de audio y el botón de power por la parte de atrás lo que vemos es una salida hdmi una display por una 3.0 2 2.0 13.0 si puedes conectar dos monitores de 27 pulgadas en full hd y también puedes conectar un monitor hasta de 49 pulgadas en 4k o sea esta computadora soporta ese tipo de salidas de vídeo yo no he conectado dos monitores de 49 pulgadas solamente conectado uno y me ha funcionado perfectamente bien que más vemos el red lan el red lan que es para el internet vía cable una salida de corriente y este gasta 19 voltios realmente no gasta nada me encantan esta especie porque están súper cómodas vean es del tamaño de mi mano estamos hablando de 20 por 20 centímetros una pulgada de grosor la puedes poner atrás de tu computa de tu monitor si ocupa su airecito no para que respire aquí simplemente desatornille y me traje la tapita hacia adelante la abro y les voy a enseñar que lo que más me encanta estas máquinas esto la arquitectura sea realmente estás comprando tecnología mucha gente dice oye y si aguanta autocad si y si aguanta autocad mira este es un wifi con bluetooth y es un wifi 5g aquí tenemos una unidad de estado sólido nb de 500 gigas pero te soporta hasta 2 teras simplemente esto es lo que me gusta desatornillas conectas y listo se acabó metes el sistema ahora por este lado vemos un disipador que los ingenieros lo hicieron perfecto para que no moleste a los demás componentes el disipador viene muy independiente de justamente abajo del procesador y acá saca el aire ahora ve que qué bonito sea nomás levantas y te encuentra la memoria ram eso significa que tú puedes poner hasta 12 slots de 3200 hertz de dr4 puede de 32 gigas puedes ponerle hasta 64 gigas aquí está ya tenía 8 de faul y le pusimos 8 pues 316 no hay pierde levanta las uñitas pestañitas como tú quieras nombrar la sacas y cuando pongas la nueva no hay pierde mientras sea de dr4 perdón mientras sea de dr4 y mientras sea a 3200 hertz la va a detectar sin ningún problema no hay pierde porque una un slot es más grueso que el otro entonces no la puedes ni poner al revés ni cabe ni nada o sea la conectas así bajas ellas lo detienen estos dos estas dos este cuñitas digamos uñitas y listo se acabó eso es lo que me encantan estos productos viene con el chip core y 5 esta es décima generación ya lo puedes encontrar en treceava generación hasta treceava ya tienen muchos años haciendo este tipo de máquinas yo creo que desde la cuarta generación lo están haciendo han pegado muchísimo sirven súper bien utilizas autocad cómprala 3d max cómprala este sketch up corel photoshop ilustrador está perfectamente para diseñar para trabajar para la oficina para lo que tú quieras va a funcionar para el compact ojo no hay y no no es para renderizar si tú pones sketch up si te va a hacer el render eso es un hecho o sea porque pues la máquina lo tiene que hacer no no más no es el equipo adecuado para renderizar para realizar pues ya te recomiendo una pc como las que están allá así con gamer y lucecitas y tarjetas de vídeo y todo lo que tú quieras esta yo la recomiendo para trabajos muy profesionales verdad pero tal vez un autocad que tú digas oye pues no puedo tener una rtx un autocad está perfectamente le pones 32 gb de ram y te va a dar un rendimiento súper bueno entonces son para trabajar yo les digo mis clientes conéctale un teclado y mouse bluetooth para que no utilices ningún puerto y aparte se te da súper limpia la tapita simplemente igual la pones no la pongas como yo ponla bien la pones este tiene que caer ahí está cayó y la mala hacia atrás atornillas y se acabó a disfrutar pues bueno amigos esta es la recomendación de sus amigos de mi compu la pelada pro des que dijimos que era la 400 g8 g6 creo que ya hay g8 y g9 el g8 y el g9 es prácticamente lo mismo nomás pues si cambia la versión del procesador no ya sea onceava doceava o la treceava no pero pues bueno aquí estamos saludos amigos espero les haya gustado la recomendación y se la sigan pasando excelentemente bien hasta la próxima hasta la próxima y